Estamos con fotógrafo profesional Humberto, fotógrafo Humberto Playboy filantropo Pues bandita hoy nos levantamos temprano ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a una sesión pre-15 En una sesión pre-15 con el buen César Por cierto ya vienen tarde por nosotros pero ya andamos al tiro al millón al cien a ver qué sale Bandita pues ya estamos esperando a que lleguen por nosotros Yo llevo curvocas porque tengo algo de tos y no quiero ser imprudente ya saben no me han responsable Está todo sucio a ver tienen que lavar este espejo Yo soy, yo sabía que soy hoja de Siri Yo sabía Yo solo vine para decir que ¿Qué? I am so troubled by the soul mind I've said those words so many times y amigos pues ya estamos donde va a ser la sesión estamos alistando las cosas la carta abierto listando son las cositas por ahí en un momentito más falta que llegue la quinceañera vamos a ver cómo sean las cosas no ingeniero chelanda estamos listos estamos ready para comenzar la verdad que aquí podemos usar este tenemos una fuji film auto nuevo aquí este este es una suami por siempre citó todo por siempre yo le llevo le llevo le llevo le llevo le barato 100 y 100 200 pues andamos checando las sesiones donde vamos a ocupar para tomar las fotografías ya tenemos varios lugar citos y ya nada más estamos en espera de la quinceañera así que unos momentos más iniciamos voy a grabar poquito porque vamos a ir echando la work y acción y ya así que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro, pero bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, pues ahorita estamos esperando a que la quinceañera se cambia su segundo vestuario. Ya algo más casual. Este hombre está más alto que yo, tengo que grabar así. Pero bueno, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. A ver si se ve un poquito más mi idea para que no se vea tan iluminada. Estamos haciendo pruebas. Me toca hacer la de modelo. Así que mientras les cuento, me voy a tomar una foto. Pues, ¿qué les puedo contar? Pero de momento, vean nada más qué bonito día nos tocó para hacer fotos. Estábamos nerviosos porque según marcaba que iba a estar la lluvia y que no sé qué cosa. Y como ayer llovió, dijimos ya fue. Pero no. Está totalmente soleado. Mande, ¿qué peleas, hombre? Ya no, es peinado. Ya no estamos en los videos. Imagínate que consigo fares los machos. Así es el reto nomás. Elige. Ay, amigos, este fue un fail de vlog. Casi no les grabé nada de la excepción. No tuve mucha interacción con ustedes. Con la quinceañera, pues sí, ya estuvimos platicando ahí. Pero en lo que platicábamos, ya hacíamos platicar para agarrarnos confianza. Todo cool, todo bien. Muy buenas fotos que hicimos hoy. Pero se me olvidó grabar parte del proceso y todo. Así que, jaja, así soy yo, disculpenme. Espero les haya gustado este video. Y ahí yo les debí poner algo interesante, pero y si no, pues ni modo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, amigos.